A ver, hoy voy a hacer un repaso, creo que un repaso mental para mí mismo, de lo que el proyecto que voy a estar trabajando hoy día. Una cosa que estuvimos casi terminados fue este proyecto. Es un proyecto para un programa fundraiser, ahora que construimos una oficina nueva en el apartamento. Estamos invitando aquí gente de Done para poder comprar equipo de muebles y todo eso para apoyar las operaciones. Este proyecto de diseño pasó de un staff el año pasado en septiembre a otro en diciembre del año pasado, a otro en enero. Enero del año pasado, o sea, septiembre, noviembre, enero de este año. Y ese staff lo estuvo... ¿Fue enero? Creo que fue enero. Lo estuvo trabajando y ya se fue el compadre y me lo mandó a mí. Y me di cuenta que entre tanto hubo un montón de gente, excepto con la excepción del primer diseñador, el primer diseñador. Nadie sabía, no estaba completamente versado con el Illustrator y la gente lo había guardado como pdf, había hecho font online. Y estaba hecho una... Había problemas estructurales con el diseño. O sea, el diseño se veía bien, pero cuando uno trataba de editar... Especialmente esta parte... Ah, era terrible... Esta parte... Esta parte tenía un problema donde las letras ya se habían descompuesto. Entonces... Estuve editando un poco para poder imprimirlo. Y dije, hoy... Me trajeron unas ediciones bien grandes, un montón de ediciones. Y dije, para implementar esas ediciones necesito rehacer el diseño. Así que repliqué el diseño desde el comienzo para que se vea lo mismo, pero en el fondo de ese diseño está... Los elementos están más organizados. Y mientras estaba haciendo eso, esta parte como... El texto estaba todo descompuesto. No podía hacer copy and paste. Lo tenía que escribir. Y mientras está escribiendo, hice esta equivocación. Entonces lo mandamos a la impresora y salió imprimido. Y lo vimos. Y la primera impresión es que le falta un poco de impacto. Como que esta imagen... Sí, más o menos. Esto del fondo azul estaba también como más o menos. Y nos dimos cuenta que había un error tipográfico. Entonces dijimos, ah, lo hacemos, lo hacemos. Y decimos, tratemos de hacerlo de nuevo. Así que en eso estoy trabajando. Ojalá que no se demore tanto. Ah, entonces... ¿Cuáles son las diferencias? La diferencia es que ahora como ya construimos el edificio, porque ese diseño salió al comienzo... Hace ya... 8... 9... 11... 11 meses. 10 meses. Salió así 10 meses. Así que esa imagen toda la tenemos porque queremos tener nuestros miembros aquí. Los principales contribuyentes, pero también el edificio. Entonces fui y le sacé una foto con mi smartphone. Y creo que tiene suficiente resolución. Como para que se vea bien cuando esté imprimido. Esto no está tan mal. No sé si sería bueno que hubiera gente aquí o que no hubiera gente. Bueno, entonces... El lector me mostró un par de ejemplos de cómo son estos boletos. Se trata de imitarlo. Y cambiamos los pares de colores del azul y el amarillo a café y verde. Creo. Y amarillo. Algo así. Para ir con el edificio. Entonces, este es el... No. Este es la versión revisada. Le mandé el café. ¿Dónde está? Aquí está. Entonces... El café se vio un poco triste y un poco aburrido. Entonces, le mandamos este fondo. Este fondo es un diseño que lo hizo la señora que hizo la primera versión de este diseño. Pero este diseño era para un t-shirt. Y ahí está una hoja. Una planta. Para ir un poco a lo libre. Y le dimos un... ¿Cómo se llama esto? Gradient. Aquí está. Un gradiente radial. Que va de un café un poquito más claro a un café un poquito más oscuro. RGB. Pero esto es CMYK. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, en todo caso... Pues ese tipo de cambio... Entonces le da un poco de que en el fondo hay como una lámpara. Un poco de relieve. Y esta parte... Estaba cortada en Photoshop. Entonces se ve un poco surreal. Y el problema que tenía era que quería hacerlo más grande. Pero... También quería... No sé por qué. Pero quería mostrar el... El puño. El puño firme. Y... Dije... ¡Eh! Hagámonos más grande. Y el puño... Se pasa para acá. No está muy bien. Así que lo cortamos. Y ahora la gente está un poco más grande. Y no hay espacio en blanco aquí. Y también está un poco raro que estén en contra un fondo de un color. Así le dimos relieve como que sale la luz de aquí arriba. De aquí abajo. Así que ese es el diseño revisado. Voy a ver qué más cosas agregarle. Y... Creo que lo vamos a mandar a la impresora. ¡Ah! ¡Qué desperdicio! Sí, pero... Esa falta de ortografía es... Es... Demasiado. Y también como que no tenía un poco... Como que no tenía impacto. Otro diseño que estuve probando fue... ¿Dónde está? ¡Ah! Este fue el otro. Este es el otro. Esta es la misma foto. Y me di cuenta que el pavimento... Estaba súper oscuro porque esto era como a las 5 de la tarde. El pavimento pasado. Y pensé... ¡Mmm! El pavimento... Está bueno para poner el texto. Así que eso... Creo que se combina... Es una buena combinación. Y aquí le puse el frente... Del lado de Crenshaw. Y como... La imagen del... Frente de Crenshaw no se ve tan bien. Pensé... ¿Qué tal si le damos un efecto un poco como medio borrado? Este es el... Este es el... Creo que era el Brush... Sketch Brush... Algo así... ¿Dónde está la foto? Aquí está. Estas son las fotos. Entonces creo que esa foto que tomé recién era... Esta es la foto. Entonces le dimos un efecto... Así. Imagen original. ¿Cómo pasa la siguiente foto? Este es... Este es... ¿Dónde está? Esta es la imagen de tocada. Esta es la imagen de tocada. Subí todas las cortinas para que se vea mejor. Igual este copiador... Esta fotocopiadora que estaba acá... Y los muebles... No sé. Creo que... No le da tanta... La presentación es un poco menor. Acá usa eso. Pero... Sí. Qué pena que no podamos hacer esta imagen. Quizá en otra oportunidad. Ah. Quizá la ponemos en la página web. Sí. La página web. Así que eso fue. Esta es la imagen original que estaba medio oscuro. Y esta es... Le subimos el... El... La luz y todo eso. Y veo un montón de autos parqueados. Aquí a la izquierda y a la derecha. Y todo eso. Estacionados. A la izquierda y a la derecha. Pero... Con esto... Nada más la recortamos aquí. También este poste. El poste sería anteriormente. Pero autos estacionados. Para un... Para un... Para un diseño es... No. No es muy presentable. Ah. Así que eso es. Este es otro concepto que estaba tratando. Porque había... Había... Había pasto aquí. Plantas que... Sembramos cuando estábamos entrando. Y estábamos tratando de hacerlos crecer. O sea, la compañía de construcción la sembró, creo. Creo. Esto tampoco está tan mal. No es así... No, no es así. No, 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 no. No hay un montón de proyectos esta semana, así que vamos a terminar esto hoy día. Ojalá no en más de una o dos horas. Y pasar a los otros proyectos, como este. El nuevo formulario de membresía. Bueno, no estamos combinando el intake, servicio de intake, los liability release, opciones de membresía, peticiones, campañas, encuesta. El intake, por servicio. La forma para pagar la membresía. Todo eso. En una forma. En vez de estar escribiendo la selección de 5. Esto lo vamos a explicar otro día, creo. Bueno, creo que eso van a ser y no hay más, pero son dos de los proyectos que voy a estar trabajando hoy. Y los dos se han demorado mucho más de lo que se debían haber demorado. Así que ojalá que lo podamos terminar pronto. Sí, eso es para hoy.